Ingeniero Francisco Américo Sirvente Se recibe de Ingeniero Civil, Orientación Vías de Comunicación. Trabajó en numerosos proyectos nacionales y provinciales, con alta inserción de informática, donde sintió una fuerte vocación hacia la docencia e investigación de aspectos tecnológicos aplicados a la educación. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, director del Centro Tecnológico Educativo y de numerosos proyectos de investigación en el área de Educación y Tecnología. Actualmente es responsable del Plan de Formación Pedagógica en TIC, FOPETIC, en el Ministerio de Educación de San Juan. Ha organizado 20 congresos internacionales de informática. Es creador de la Metodología de Diseño Hipermedial de Materiales Educativos Navegables, MEDIME, dictando más de 80 talleres con el uso de la metodología, produciendo más de 450 páginas web educativas como objetos virtuales de aprendizaje y formando a más de 2.200 docentes. Es autor de dos libros. Como autor y coautor ha expuesto y publicado sus trabajos en más de 120 congresos internacionales. Es conferencista plenario y conferencista magistral en numerosos congresos internacionales, los últimos en Perú, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre otros, reconocimiento por la labor diaria en la difusión de MEDIME por voluntarios del Centro Tecnológico Educativo, con motivo de la presentación del libro. Mención al mérito pedagógico, investigativo y a la producción intelectual, otorgado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, Redipe, por los aportes académicos en Colombia. Excelencia profesional, otorgado por el Rotary Club de San Juan, por la labor de difusión científica y aportes profesionales. Por el esfuerzo y dedicación en la difusión del conocimiento científico, otorgado por la Radio de la Universidad Nacional de San Juan. Por la dedicación y compromiso en la organización del Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia de la Universidad de la Guajira de Colombia. Designación de profesor visitante en la Universidad de Los Ángeles de Chimbote de Perú. Distinción Guareque, mayor distinción académica de la Universidad de la Guajira, Colombia. Es columnista sobre educación y tecnologías en programas de radio y televisión. Administra y mantiene el sitio www.portalwarpe.com.ar como repositorio de 450 objetos virtuales de aprendizaje, de acceso libre y gratuito. Ingeniero Francisco Américo Sirvendo.